Atención con Hernández, Baldomero charla con los africanos, mete el silbatazo, aquí está Hernández contra Ofori, llega Hernández, gol! Gol! De México, apareció Elías que terminó tocando la pelota por el costado, simplemente cruzó el guardabeta y deja el balón prácticamente pegado a la base del palo derecho. Él le ofrece la parte interna del pie derecho, hay una pequeña paradinha, en este momento Fori se va hacia el costado de la izquierda y muy bien cambia de dirección Elías.